Me tuviste, pero me perdiste Y ahora, escúchalo más, pero sin llorar Matrimonio me propones desde que te conocí Casarme eso jamás, y no quiero ser cachuda Matrimonio me propones desde que te conocí Casarme eso jamás, y no quiero ser cachuda Casarme yo, y ya para qué Casarme yo, y ya para qué